Raíz cuadrada de 1 aumentado el triple de 1, bien, raíz cuadrada primero, ahora viene 1, como hay una coma por eso separado se pone el aumentado que significa suma, el triple de 1, triple significa 3, D significa multiplicación y ahora viene el 1. Bueno, para hallar esto, a ver, dos números iguales que multiplicados te dé el 1 de adentro, 1 por 1, ¿verdad? Justamente da como resultado el 1 que está adentro, aquí están los dos números iguales, o sea, salió probando con el 1, por eso esta raíz cuadrada solamente es 1. Por acá, 3 por 1, 3 y la suma 1 más 3, 4 y esta es la respuesta.